¿Cómo estáis viviendo el inicio de la noche? Pues muy bien, yo creo que está la gente muy animada y con ganas de volver una noche más a cantarla, sobre todo que no se pierdan, que siga la tradición, que siga esa vela encendida de la tradición y se mantenga por muchos años. Pues aunque hoy hace una noche un poco frío, pero nosotros siempre tenemos ganas de cantar y de disfrutar con las marzas, con estas costumbres populares que tanto nos gustan en los pueblos. Al final las marzas es una tradición que, aunque existió hace muchos años, se perdió y en muchos pueblos de la provincia de Burgos, como es Salas, la volvisteis a recuperar. ¿Cómo surge esa iniciativa de volver a traer esta tradición? Bueno, pues surge en el 2011, cuando fui a partir de un taller de música tradicional en la sede de las Amas de Casa, y me empezaron a cantar marzas de otros pueblos de alrededor, de Barbadillo, Mercado de Cascajares. Bueno, pues al final decimos, porque aquí Salas no han asistido, fuimos investigando a preguntar a la gente más mayor, que decía que no las habían cantado, pero habían escuchado que sus padres sí, que las habían cantado en algún lugar. Gente también de la residencia, yo trabajo mucho en la residencia Santa María, también gente de la familia Contreras, que las tenía archivadas también de generaciones anteriores. Y luego hay un trabajo musicológico también de Miguel Manzano y otros musicólogos, que sí que tomaron nota en el siglo pasado ya a gente que se las dictó. Entonces recogieron muy poquito, muy poquita letra, y que lo que quedó de las dos partes fundamentales, entonces, ¿qué decimos? No había poquita letra, pues fuimos reconstruyéndolas, como si se tratara de una ruina, pues tomando de los pueblos de alrededor, para que tenga un poquito más de duración. Y bueno, pues buscando las tonadas más originales de Salas, como comenté antes de los musicólogos. Entonces, bueno, por última forma, como no se sabe si se cenaba antes, si luego se salía a rondar, lo hacemos a nuestra manera, como nos parece. Porque tampoco hay datos de en que año se perdieron, o fue el último año del siglo pasado en el que se cantaron, pero sí que hay datos de que efectivamente se cantaron en Salas de los Infantes. Es una tradición muy antigua, dicen que de origen celta, no sabemos cuándo empezó, pero hay pruebas de eso, que en la comarca se sigue cantando y muchos pueblos que no se han perdido. ¿Hubo colaboración y participación por parte de los alenses? ¿Fue bien recibida la tradición? Sí, sobre todo en distintos colectivos. Por ejemplo, también hacemos las marzas infantiles, que según la disponibilidad de Pablo, ya lo hemos hecho, lo hicimos el martes y tuvo una gran aceptación. Lo hacemos un poco teatralizado para que tengan más visualización por parte de los niños. Pues a uno le vestimos de señor alcalde, que es el que nos da permiso para cantar las marzas, a otro de un ángel de la guarda, que es el que nos protege. Y también como son cánticos de amor, de coqueteo, pues también disfrazamos a un niño y a una niña y la verdad que es muy divertido. Y así, sobre todo las familias y los padres, que son los que realmente lo cantan, porque alguno igual no sabe leer, pero también que así lo aprendan. Es la manera, vamos. Es una forma de inculcar a los niños sus tradiciones. ¿Creéis que es importante, ya no solo a través de la biblioteca o de talleres, que se hagan actividades por parte de los colegios para que los niños no se olviden de sus tradiciones? Efectivamente. Yo, precisamente, esta misma mañana he hablado con gente de Cantabria, que ahí es lo más natural en todos los colegios y centros educativos, pues se cantan las marzas, ¿no? Y de por qué no podemos hacer aquí nosotros. Es decir, que lo que ha faltado, por ejemplo, hoy, que le difundieron el colegio, en el instituto se ha hecho alguna vez. Y yo creo que hay que luchar por eso, porque se inculque desde pequeño por todas esas tradiciones que son partes de la cultura, de la cultura de nuestras raíces, ¿no? Es decir, que hay que ir hacia el futuro también, evolucionar, pero conservar las señas de identidad, ¿no?, de cada comarca, de cada pueblo, ¿no? Y así mirando al futuro, bueno, la semana que viene estrenáis musical, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Se te puede dar el mejor sentido, ¿eh? Pues nada, estamos entusiasmados, ilusionados, pues con los nervios ya flor de piel, porque ya queda nada, y nada, pues esperamos entregarnos a tope y que disfruten, que lo pasen bien. Pues muy bien, muchas gracias, que disfrutéis de este proyecto que viene la semana que viene y que hagáis disfrutar, que seguro que sí. Por supuesto, os esperamos a todos, ¿eh? Pues nada, gracias a vosotros y que cantéis si queréis con nosotros. Muchas gracias. Para cantar las manzas, para cantar las manzas, licenciar el pedido, licenciar el pedido. Y la alcaldesa, y la alcaldesa me la ha concedido, me la ha concedido. Si las cantaremos, si las cantaremos, o las dejaremos, o las dejaremos, o las dejaremos. Hasta acá y aún nada, hasta acá y aún nada, señores, llegamos, señores, llegamos. Asomaos, damas, asomaos, damas a vuestras ventanas, a vuestras ventanas, y oiréis cantar, y oiréis cantar, en tan lindas manpas, en tan lindas manpas. Asomaos, damas, asomaos, damas a vuestras ventanas, a vuestras ventanas, y oiréis cantar, y oiréis cantar, a vuestras ventanas manpas, a vuestras ventanas manpas. Asomaos, damas, asomaos, damas, ansiasmo, oiréis cantar, a vuestras ventanas, con santa, a vuestras ventanas, en tan lindas manpas. Esta noche también entra el bellito San Roseto, el bellito San Roseto, que no sirve y no se sienta de las venas del infierno, de las venas del infierno. San Roseto, venga a mí, con las flores de lucir, con las flores de lucir. San Roseto, viene a mayo, con las flores de lucir, con las flores de lucir. San Roseto, viene a julio, con las onces en el puño, con las onces en el puño. Cuando habrá dos de dudas, sus amados los trabajos, sus amados los trabajos. San Roseto, viene a julio, se da lo más a menudo, se da lo más a menudo. San Roseto, viene a agosto, el que no remata todo, el que no remata todo. San Roseto, viene a julio, se da lo más a menudo, se da lo más a menudo. Adiós todos hasta otro año, el que se repetirá, el que se repetirá.